Ven Espíritu Santo de mi corazón, ven a santificarme, mira mi alma, llena de luz todo lo que está en mi oscuridad, llena de paz todo lo que está inquieto, llena de consuelo toda herida, lléname de ti y de tu Espíritu. Amén. Novena por la unción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Consagración al Espíritu Santo Recibelo Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, Dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas, el Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad, el Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo, el Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación, el Espíritu de Conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos, el Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable, y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Cuarto día Tú, en la fatiga dulce alivio, refresco placentero en el calor, solaz en medio de la miseria. El don de fortaleza Por el don de fortaleza el alma se fortalece ante el miedo natural y soporta hasta el final el desempeño de una obligación. La fortaleza le imparte a la voluntad un impulso y energía que la mueve a llevar a cabo, sin dudarlo, las tareas más arduas, a enfrentar los peligros, a estar por encima del respeto humano, y a soportar sin quejarse el lento martirio de la tribulación aún de toda una vida. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Mateo 24,13 Oración Ven, oh Espíritu de fortaleza, alza mi alma en tiempo de turbación y adversidad, sostiene mis esfuerzos de santidad, fortalece mi debilidad, dame valor contra todos los asaltos de mis enemigos, que nunca sea yo confundido y me separe de ti, oh mi Dios y mi máximo bien. Amén Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén Oración por los siete dones del Espíritu Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. Uno Ven, Espíritu Santo, por tu don sabiduría, concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén 2. Ven, Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén 3. Ven, Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclina nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén 4. Ven, Espíritu Santo, por tu don de fortaleza, fortalécenos con tu gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén 5. Ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir entre las cosas terrenos para así no perderlas eternas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén 6. Ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad, enséñanos a vivir entre las cosas terrenos para así no perderlas eternas. 6. Ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad, inspíranos a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Amén 7. Ven, Espíritu Santo, por tu don de Preis, spielen en la tierra, enséñanos a vivir entre las cosas terrenos para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Oración Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre, concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones. Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia, han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra y deseó ardientemente fuera encendida. Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos defienda y habite en nuestras almas, para que al fin, seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo de mi corazón, ven a santificarme, mira mi alma, llena de luz todo lo que está en mi oscuridad, llena de paz todo lo que está inquieto, llena de consuelo toda herida, lléname de ti y de tu Espíritu. Amén. Amén.